¡La Super Patrulla! ¡Hola, muchachos! ¿Qué están haciendo hoy? ¡Ah! ¡Salir de la ciudad! ¡Que tengan un viaje divertido! ¡Oh, oh! Denver, disminuye la velocidad antes de que... ¡Oh, querido Denver! ¡Qué desastre! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! No te preocupes, Denver. Pensaremos en algo. ¡Mmm! ¡Buena idea, Lily! Vamos a llamar a nuestros amigos de la Super Patrulla y obtener ayuda. ¡Hey, muchachos! Denver está atascado en un barro pegajoso. ¿Pueden ayudarlo? ¡Está justo afuera de la ciudad con Lily! ¡Vamos! ¡Apúrense, muchachos! ¡Apúrense, muchachos! ¡Gracias por venir tan rápido, Super Patrulla! ¡Denver y Lily estaban de viaje! ¿Qué hacemos ahora? ¡Bien pensado, Matt! ¡Frank es muy fuerte! ¡Tal vez él pueda sacar a Denver! ¡Ahí tienes, Frank! ¡Ahora tira tan fuerte como puedas! ¡Tira! ¡Trata presionando el acelerador, Denver! ¡Ups! ¡Inténtalo de nuevo, Frank! ¡Es demasiado pegajoso! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Qué buena idea! Héctor, ¿puedes ayudar a Frank a tirar a Denver? ¡Toma la cuerda, Denver! ¡Todo bien! ¡Ahora tira! ¡Estamos casi, casi! ¡Lo hiciste! ¡Bien pensado, Frank! ¡Estaban muy sucios! ¡Buen trabajo hoy, Super Patrulla! ¡El trabajo en equipo realmente valió la pena! ¡Que tengan un buen viaje, Denver y Lily! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡La Super Patrulla! ¡Buenos días, Héctor! ¿A dónde vas? ¿Estás en camino a la feria de diversión? ¡Eso suena divertido! ¡Nos vemos allí! ¡Ey, bebé Amber! ¡Bebé Katy! ¿Están listas para la montaña rusa? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Estupendo! ¡Adelante! ¡Eso fue divertido, bebés! ¡Prepárense para la siguiente! ¡Oh, no! ¡La montaña rusa está atascada! ¡Iuuf! ¡Aquí, Héctor! ¡Mira! ¡La montaña rusa está atascada! ¿Llamaremos a la Super Patrulla para ayudar a los bebés a salir? ¡Sí! ¡Chicos! ¡Héctor necesita su ayuda! ¡La montaña rusa se ha roto y los bebés están atrapados en la parte superior! ¿Pueden ayudar a rescatarlos? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Aquí están, Héctor! ¡No se preocupen, bebés! ¡La Super Patrulla los bajará! ¡Oh, no! ¡Parece que la montaña rusa está a punto de caer! ¡Tendremos que trabajar muy rápido! ¿Qué debemos hacer primero? ¿Nos aseguraremos de que la montaña rusa esté en posición vertical? ¡Buena idea! ¡Con cuidado, Frank! ¡No empujes demasiado! ¡Gran trabajo! ¿Con qué siguen, chicos? ¿Vas a volar en el aire y levantar a los bebés? ¡De acuerdo, Héctor! ¡Buena suerte! ¡Con cuidado, Héctor! ¡Se ve muy pesado! ¡No! ¡Gran trabajo! ¡Abajo, bebés! ¡Bien hecho, Héctor! ¡Qué rescate tan fantástico! ¿Hay algo más que podamos hacer? ¡Ahí está! ¿Podríamos arreglar la montaña rusa? ¡Qué idea más asombrosa! ¿Puedes ver algo? ¿Puedes ver algo? ¿Crees que se le salió un tornillo? ¡Ok, Matt! ¡Vamos a encontrarlo! ¿Alguna suerte? ¡No! ¡Sigamos buscando! ¡Bien pensado, Héctor! ¡Debería ser más fácil para Matt encontrar el tornillo que falta ahora! ¡Ahí está! ¡Bien hecho, Super Patrulla! ¡Han salvado el día! ¿Qué es eso, Baby Amber? ¿Quieres volver a la montaña rusa? ¡Bueno, ahora pueden ir! ¡Buen trabajo, Super Patrulla! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Amber! ¡Amber! ¿Qué pasó? ¿Hay una emergencia? ¿Qué? ¿Bebé Amber ha desaparecido? ¡Oh, querida! ¡Eso es terrible! ¡Tenemos que ir al cuartel de la Super Patrulla! ¡Esto requiere de una búsqueda! ¡Buen trabajo, Super Patrulla! Matt, Frank, Héctor... ¡Bebé Amber ha desaparecido! ¡Necesitamos ir en su búsqueda! ¡Rápido! ¡Ajá! 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 Amber, ¿dónde fue la última vez que viste a bebé Amber? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Entonces ella estaba jugando en el hospital y de repente ella se fue! ¡Oh! ¿A dónde crees que podría haber ido? ¡Mmm! ¡Buena idea, Amber! ¡Probemos con el patio de recreo, que está cerca de la entrada del hospital! ¡Ajá! ¡Hola, bebé Ben y bebé Lily! Necesitamos saber si han visto a bebé Amber. ¡Es urgente! ¿Pensaban que ella estaba en el hospital? Bueno, ella estaba, pero luego desapareció Ok, Héctor, vas a tener que hacer una búsqueda desde arriba Y ver si bebé Amber se ha extraviado en alguna parte cerca del hospital Gracias, bebés, deseen más suerte Matt y Frank, ¿han visto algo? Oh, queridos, realmente tenemos que encontrar a bebé Amber antes de que oscurezca ¿Has tenido más ideas sobre dónde podría estar Amber? No te preocupes, Amber, la super patrulla está en el caso Es una buena idea, Matt Revisemos el interior del hospital una vez más para ver si Amber simplemente juega a las escondidas ¿Aún nada? Oh, queridos, esto no está bien ¿Qué es eso, Héctor? ¿Qué pasó con la máquina de dulces? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Mmm, eso es extraño Tal vez se rompió cuando... ¿Qué hay abajo? ¡Bebé Amber! ¡Ahí estás! ¡Nos tenías a todos preocupados, bebé Amber! ¿Se cayeron los caramelos y quedaste atrapada? Oh, querida Bueno, estamos muy contentos de verte bien Buena mirada, Héctor, y bien hecho, super patrulla Finalmente todos pueden relajarse ahora que sabemos que está sana y salvo bebé Amber Gracias por la ayuda, super patrulla Y mantente a salvo, bebé Amber ¡Hasta la próxima! ¡Hola chicos! ¿Qué están haciendo? Ben dice que Francis y Gary están en una competencia de levantamiento de pesas para ver quién es el vehículo más fuerte en AutoCity ¡Tengan cuidado chicos! ¡Oh no! Será mejor que limpien todo esto antes de que alguien entre en él ¡Ganny dice que no puede moverse! ¡Su motor se ha sobrecalentado! ¡Gran idea, Ben! ¡La super patrulla puede ayudar! ¡Gran idea, Ben! ¡Hola, super patrulla! Necesitamos su ayuda Gary y Francis se han volcado y han arrojado fardos de paja por todo el camino ¿Nos ayudan? ¡Eso es genial! ¡Aquí está la super patrulla para ayudar! ¡Gran idea, Frank! ¡El agua enfriará sus motores! ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? Será mejor que vayas y eches un vistazo, Héctor ¿Bebe Ben? ¡Hola! ¡Él no está prestando atención! ¡No puede escuchar a Héctor! ¡Oh! ¡Mad! ¿Puedes parar a Bebe Ben? ¡No queremos que se estrelle! ¡Eso estuvo cerca! Debes prestar más atención cuando conduces, bebé Ben. Ahora hay que mover el resto de los bardos. ¡Gracias por ver el resto! ¡El camino se ve muy bien! ¡Bien hecho, muchachos! Pero, ¿dónde se fue Francis y Gary? Gary dice que ya no jugarán con los bardos de paja. Y Francis dice que ha decidido que ambos son tan fuertes como el otro. ¡Adiós a todos! ¡Bien hecho, Superpatrulla! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Oye, Edgar! ¿Qué estás haciendo tan tarde en la noche? ¿No podías dormir así que decidiste ir a dar una vuelta? ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Viste una luz extraña en el bosque? ¡No puedo ver nada! ¡Wow! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Será mejor que llamemos a la Superpatrulla de inmediato y veamos si podemos averiguar qué es. ¡Bien! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Siento despertarlo, amigos! ¡Pero tenemos un misterio! ¡Edgar ha visto una extraña luz en el bosque! ¿Vamos a comprobarlo? ¡Ey! ¡Esperen! ¿No deberíamos despertar a Héctor? ¡Despierta, Héctor! ¿Quieres venir y resolver un misterio? ¡Abúrense, muchachos! ¡Ey, Edgar! ¿Puedes decirle a los chicos dónde viste esa luz misteriosa? ¿En el bosque? ¿Qué dicen, chicos? ¿Le vamos a echar un vistazo? Ajá. ¿Qué pasa, Frank? ¿Es demasiado oscuro para ver el bosque? ¡Oh, querido! ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos usar tu foco reflector para iluminar el bosque? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Bien pensado, Héctor! ¡Ago, go! ¿Entramos? ¡Guay! ¿Qué sucede, Matt? ¿Viste la misteriosa luz? Ajá. ¡Ahí está! ¡Y se está moviendo! ¡De acuerdo, Edgar! ¡Vamos a ver qué es! ¡Bien! ¡Oh, no! ¿Cómo vamos a llegar? ¡Bum, macarapata! ¡Así es, Frank! ¡Eres bastante fuerte! ¿Crees que podríamos abrir la puerta? ¡Mmm! ¡Ok, chicos! ¡Retrocedan! ¡Bien hecho, Frank! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Creo que nos estamos acercando! ¡Ahí está! ¿Herbie? ¿Amber? ¿Qué están haciendo aquí? ¡Es medianoche! ¿Le estabas dando a Herbie una medicina especial, Amber? Matt, ¿quieres saber por qué no lo tomó en el hospital? ¿Estabas avergonzado porque no quieres que tus amigos te vean envejecer? ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡No seas tontito, Herbie! ¡A tus amigos no les importa! ¡No te preocupes, Edgar! ¡Es un error fácil de cometer! ¡Bien! ¡Ven, Herbie! ¡Vamos a casa a dormir un poco! ¡Ajá! ¡Buen trabajo, Super Patrulla! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Ajá! ¡Coches de Patrulla! ¡AutoCity está en buenas manos hoy! ¡Con Matt y Frank patrullando las calles! ¡Nadie dará problemas con estos muchachos! ¡Parece que Matt ha visto algo sospechoso! ¡Esperen! ¡Eso no es un criminal! ¡Es Tom, la grúa! ¡Pero qué está buscando en esa calle! ¡Oh, no! ¡Alguien robó una carga de ruedas nuevas del garage de Tom! ¡No te preocupes, Tom! ¡Estos muchachos van a encontrar al ladrón y recuperar tus ruedas! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Parece que podría ser un montón de neumáticos! ¡Pero no! ¡Es solo un montón de cajas! ¡Oh! 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 ¿Por qué Frank está manchado? ¡Marcas de neumáticos! ¡Esto debe haber sido hecho por alguien que conduce rápidamente! ¡Como un ladrón! ¡Ese camión está tirando un remolque lleno de neumáticos nuevos! ¡Debe ser el ladrón! ¡Oh! ¡La persecución está encendida! ¡Rápido! ¡Se está escapando! ¡No! ¡Te estás acercando a él, Matt! ¡Sigue así! ¡No! ¡No! ¿Por qué Matt se ve tan feliz? ¡Es Frank! ¡Debe haber adivinado que el ladrón trataría de escapar así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es cierto, Sonny Jim! ¡Ha sido capturado! ¡Y el único lugar al que vas ahora es a la estación de policía! ¡Guau! ¡Qué persecución, chicos! ¡Muy inteligente cómo adivinaron que el camión trataría de escapar de esa manera y bloquear el camino! ¡Tom va a estar muy contento! ¡Hablando de Tom! ¡Aquí está! ¡Está todo bien, Tom! ¡El ladrón no irá a ninguna parte! ¡Pero ahora Matt y Frank han conseguido tus neumáticos de vuelta! ¡Puedes estar seguro de mantener a todos los demás en el camino a Auto City! ¡Buen trabajo, chicos!